La Secretaría del Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable del Gobierno del Estado de Campeche realizó una cordial invitación a todas las familias campechanas para que este 23 y 24 de agosto asistan al Centro de Convenciones Siglo XXI a la Feria Regional de la Miel, en la cual se impartirán talleres y conferencias. La invitación se hizo extensa a productores apícolas y a todo el público en general para que asistan este jueves y viernes a esta feria que se estará llevando a cabo por segunda vez en el Estado. Asimismo, se dijo que la finalidad de dicha feria es hacer un reconocimiento a la gran industria melera de Campeche, que es la número uno de México, ya que es la industria sustentable por experiencia, señaló la titular de la ESMAS Evelia Rivera Arriaga. Durante estos días que durará la feria, se llevará a cabo conferencias de capacitación para apicultores o cualquier persona interesada en la industria apícola, tecnologías que permitan tener una mayor productividad, va a tener un área de cine, un área de juegos para los niños y la intención es que varias escuelas visiten la sección de catas de mieles para los cibaritas, comentó la funcionaria. Para finalizar, dio a conocer que este año Campeche ocupó el primer lugar en el volumen de cosecha de miel con 7.380 toneladas y con una derrama económica por comercialización cercana a los 260 millones de pesos. Cabe señalar que este 23 de agosto a las 9 de la mañana se realizará la inauguración. Con imágenes de Miguel Castillo para Tiempos Campeche, Terecos Gaya.